Siete polleras se pone, mi morena la indiscreta Con ellas sale a paseo, con ellas viste coqueta Gris, azul, rojo, amarillo, verde, marrón y violeta Siete días a la semana, siete distintas polleras Se pone la gris el lunes y la azul todos los martes Miércoles viste de rojo, que te quema sin tocarte Miércoles viste de rojo, que te quema sin tocarte Gris, azul, rojo, amarillo, verde, marrón y violeta Siete días a la semana, siete distintas polleras Muestra es jueves, la amarilla, la verde es viernes, coqueta La marrón, sábado, luce y el domingo la violeta La marrón, sábado, luce y el domingo la violeta Gris, azul, rojo, amarillo, verde, marrón y violeta Siete días a la semana, siete distintas polleras Siete polleras se pone, mi morena la indiscreta Con ellas sale a paseo, con ellas viste coqueta Gris, azul, rojo, amarillo, verde, marrón y violeta Siete días a la semana, siete distintas polleras Se pone la gris el lunes y la azul todos los martes Miércoles viste de rojo, que te quemas sin tocarte Miércoles viste de rojo, que te quemas sin tocarte Gris, azul, rojo, amarillo, verde, marrón y violeta Siete días a la semana, siete distintas polleras Gris, azul, rojo, amarillo, verde, marrón y violeta Siete días a la semana, siete distintas polleras Gris, azul, rojo, amarillo, verde, marrón y violeta Si la cumbia se vistiera de luto, solamente que se muera el cumbión Si la cumbia llorara como vela, solamente que se muera el cumbión Si la cumbia llora su pena, si la cumbia no tiene corazón Si la cumbia no tiene cuerpo, si la cumbia no tiene corazón Si tiene cuerpo, si tiene corazón Si tiene cuerpo, si tiene corazón Si tiene cuerpo, si tiene corazón Si, 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 si Si la cumbia se vistiera de luto, solamente que se muera el cumbión Si la cumbia llorara como vela, solamente que se muera el cumbión Si la cumbia llora su pena, si la cumbia no tiene corazón Si la cumbia no tiene cuerpo, si la cumbia no tiene corazón Si tiene cuerpo, si 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 tiene corazón ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! Las pasiones de amaranda, guitarras, el embrujo de milciales, o boe Úrsula, cien años, soledad macondo Úrsula, cien años, soledad macondo Eres, epopeya del pueblo olvidado Forjado, en cien años de amor, esa historia Eres, epopeya del pueblo olvidado Forjado, en cien años de amor, esa historia Me imagino y vuelvo a vivir En mi memoria quemada el sol Ariposos amarillos, Mauricio Babilonia Ariposos amarillos que vuelan liberadas Ariposos amarillos, Mauricio Babilonia Ariposos amarillos que vuelan liberadas ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! Dos cien años de macondo sueñan Sueñan en el aire Y en los años de Gabriel Trompeta Trompeta lo anuncian En el cadena doma con dos sueñas José Arcadio Cante, la vida pasa siendo En molinos de recuerdo La tristeza de Oremiano Cuatro, la belleza de Remedios Violines, las pasiones de Amaranda Guitarra, el embrujo de Nilce De Boe Úrsula, cien años Soledad, Macondo Úrsula, cien años Soledad, Macondo Eres, recomeña del pueblo olvidado Forjado En cien años de amor Esa historia Eres, recomeña del pueblo olvidado Forjado En cien años de amor Esa historia Imagino y vuelvo a vivir Mi memoria quemada al sol Ariposas amarillas Morirse o Babilonia Ariposas amarillas Que vuelan liberadas Ariposas amarillas Morirse o Babilonia Ariposas amarillas Que vuelan liberadas ¡Se van a esa basura! ¡Va! 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 Voy a hacerme un buen lavado cerebral Para cambiarle de rutina a mi vida Dicen que en este mundo nada se olvida Otra vida nueva voy a comenzar Seguiré rogando que tú seas feliz Que el Señor siempre ilumine tu camino Que ese amor que te encontrarás de tan divino Nunca vayas a engañarlo como a mí Voy a hacerme un buen lavado cerebral Para cambiarle de rutina a mi vida Dicen que en este mundo nada se olvida Otra vida nueva voy a comenzar Seguiré rogando que tú seas feliz Que el Señor siempre ilumine tu camino Que ese amor que te encontrarás de tan divino Nunca vayas a engañarlo como a mí Música Wira, wira, wera Wira, wera, wera Wira, wera, wera Wira, wera, wera Así fue que empezaron papá y mamá Y ya somos catorce y esperan más Así fue que empezaron papá y mamá Y ya somos catorce y esperan más Tirándose piedritas en la quebra Así se enamoraron papá y mamá Así fue que empezaron papá y mamá Y ya somos catorce y esperan más Y ya somos catorce y esperan más Tírame un papelito y una mirada Y tírame un besito pero no más Así fue que empezaron papá y mamá Y ya somos catorce y esperan más Deja el jueguito nena está bueno ya Que no quiero problemas con tu papá Así fue que empezaron papá y mamá Y ya somos catorce y esperan más Pacitico 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 Y ya somos catorce y esperan más Pacitico 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 Pacitico